Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por Él, Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, por amor. Caminó en humildad, en obediencia sufrió por amor, por amor. La Deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, por amor. Caminó en humildad, en obediencia sufrió por amor, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Gracias por ver este video. Danos un me gusta, deja un comentario y suscríbete para que podamos alcanzar a más personas con música que glorifica a Dios. Si quieres apoyarnos aún más de eso, por favor visita la página web en la descripción para donar. Cualquier cantidad que el Señor ponga en tu corazón nos ayudará para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra. Dios te bendiga.